¿Qué tal queridos amigos? Intentaré hablar un poquito despacio porque tengo una afección en la garganta que no me ha dejado tranquilo desde anoche. Hay problemas que no pueden posponerse y hay que hablar de ellos. Uno es el que tiene que ver con las estancias infantiles. Se dice que ya no va a haber apoyo directo a estas estancias para evitar intermediarios y que se adjudique a los padres de familia el dinero consiguiente. Esto que suena bien, podría sonar bien, amerita un censo profundo de cada familia mexicana porque no sabemos qué pasa en cada hogar. Hay hogares que están devastados por la violencia de género, por ejemplo. Hay hogares que están devastados por el vicio, por el alcoholismo. Por las drogas. Hay hogares que están devastados también por la improductividad, por el hecho de que no pueden salir adelante en este momento tan álgido en el que hay desempleo. No se ha podido resolver todavía y tardará mucho en resolverse el problema del desempleo. Eso no se trata de buenas voluntades, se trata de equilibrios económicos. Pero más allá de todo esto, debemos refrendar la idea de que las familias a veces no pueden asegurar que el dinero que van a recibir para beneficio de los más pequeños sea destinado estrictamente a ello. ¿Cómo lo vamos a demostrar? ¿Cómo se va a demostrar tal cosa? Si los padres deciden utilizar esa compensación para otra cosa, no hay manera de evitarla. Y los niños van a ser los que paguen las consecuencias. Porque obviamente esos niños están atrapados en un mundo de perversidad, de pobreza a veces, que no tiene nada que ver con la perversidad. De angustia, que muchas veces no pueden ellos asimilar. Para eso crean las instancias infantiles. Y si el dinero va a los padres y no a las instancias, pues se corre el peligro de que esos padres desvíen los fondos. Y se los gasten en lo que ellos quieran. Y esto es en deterioro, por supuesto, de los intereses de la niñez. Valga esta reflexión para ver si entendemos que no se puede acabar con las instituciones de golpe y porrazo. Porque hay muchas ramificaciones. Imagínense hacer un censo hogar por hogar para tratar de encontrar aquellos en donde verdaderamente sí se pueda aplicar la posibilidad de entregarles los fondos a los padres para que los dediquen precisamente a los infantes. Esto por una parte. Por la otra, ya lo he dicho, me dolió mucho que la Guardia Nacional, que todavía no tiene fundamento legal, lo primero que hiciera fuera reclutar jóvenes. Como en las guerras más terribles, como en algunos ejércitos verdaderamente fanatizados que utilizan jóvenes y niños para rescatar o para suplir a aquellos que van cayendo. No es el papel de los jóvenes violentar. La Organización de las Naciones Unidas ha declarado que no considera a la Guardia Nacional más que como un símbolo de una mayor muerte, o sea, de un número mayor de muertes. Y tiene razón. Porque van a caer de un lado y del otro. De un lado, es decir, los propios reclutas, los jóvenes que de alguna manera, por necesidad, por angustia, por salir de ese barro brutal de la miseria, aceptan empuñar un arma sin tener todavía el conocimiento técnico necesario para ello. Y luego, luego se van a ir al campo de batalla. Un campo de batalla bastante desigual. Porque mientras existen 400.000 elementos armados al servicio del Estado, tanto la Marina como las Fuerzas Armadas y el Ejército, tenemos 600.000 sicarios en nuestro país. O sea, que hay un desbalance del número de elementos confrontados. Pero además, esos sicarios, los del crimen organizado, tienen, por supuesto, una mayor capacidad de fuego. Tienen elementos suficientes para poder imponer su ley si se trata únicamente de armamento. Que lo tiene mejor la parte contraria del gobierno. Esto es terrible. Pero lo más terrible es que ya se esté pensando en que los jóvenes pueden reemplazar a las milicias. porque quizás las milicias no han funcionado en nuestro país con el suficiente decoro y la suficiente dignidad que hubiéramos deseado. Dejo esta reflexión, estas dos reflexiones, porque me han pedido mucho mi opinión al respecto. Y lo agradezco. Pero, caramba, me gustaría mucho que quienes se están decidiendo rectificaron y vieran que no todo es miel sobre hojuelas. Que los hogares no se van a comportar mejor en ellos, los padres de familia, por el simple hecho de recibir una compensación para beneficio de sus infantes. Esto no será así desgraciadamente por las crisis que ya hemos definido. Y sobre todo porque se está reclutando a jóvenes dentro del barrio de la miseria más atroz. Y esto no puede rendir buenas cuentas. Digámoslo siempre con cero cobardía. ¡Gracias!